Guatemala hizo historia en el Preolímpico Sub-20 de CONCACAF luego de dejar en el camino a Canadá y México los chapines aseguraron un boleto para el Mundial de Indonesia 2023 de la categoría si bien no clasificaron a los Juegos Olímpicos debido a que se toparon con una República Dominicana que hizo su mejor partido en el Premundial a pesar de ello los chapines tuvieron una destacada participación en este certamen iniciaron con el pie izquierdo recibiendo una goleada por parte de los salvadoreños pero poco a poco fueron mejorando hasta lograr la increíble hazaña de vencer a los dos equipos más fuertes del torneo y clasificar a la Copa del Mundo es por este motivo que tras su llegada al país los aficionados guatemaltecos acudieron a los alrededores del Aeropuerto Internacional Aurora para darle el recibimiento adecuado a los jugadores y cuerpo técnico por lo que las calles de Guatemala fueron una gran fiesta la afición sorprendió a los jugadores con trompetas, banderas e imágenes relacionadas con azul y blanco el público guatemalteco respaldó por todo lo alto a los futbolistas y el cuerpo técnico y es que 11 años después los chapines volverán a disputar una copa del mundo no es para menos este gran recibimiento ya que es un logro muy importante que demuestra que este equipo poco a poco comienza a ser más contundente en estos escenarios compitiéndole de la mejor manera a equipos más fuertes cabe mencionar que la Copa del Mundo de Indonesia 2023 se jugará del 20 de mayo al 11 de junio del 2023 con la participación de un total de 24 seleccionados de diferentes confederaciones hasta la fecha las selecciones que ya tienen un lugar garantizado en esta Copa del Mundo son Eslovaquia, Inglaterra, Francia, Italia e Israel y por CONCACAF están Guatemala, Estados Unidos, Honduras y República Dominicana y bueno amigos esto ha sido todo por hoy recuerda suscribirte a mi canal y también te dejaré por aquí las polémicas declaraciones que hizo el reconocido periodista deportivo Fernando Palomo sobre la clasificación de Guatemala al Mundial ¡Gracias! ¡Gracias!